El triángulo de la crisis mundial. Interesante tema. Y noten que aquí hay tres puntos que son bien delicados porque están activos. El tema de la guerra hoy día es un tema que está activa. También tenemos la parte de la pandemia que amenaza al mundo. Nuevamente hay amenazas de que pueda haber un rebrote o alguna pandemia que pueda traer una crisis mundial sin precedentes. Y también, por supuesto, tenemos el tema del clima. Yo sé que algunos dirán, hermano, pero hay otros puntos. Sí, pero estos son tres puntos que he traído a colación y que me parecen los más importantes para poder cerrar el tema de la Agenda 2030. Una temática sumamente interesante. Tenemos toda la serie en YouTube. Usted puede dirigirse allí y mirar cada uno de los temas que hemos presentado. De antemano, en Mateo 24-21, la Biblia profetiza que delante de nosotros hay una gran crisis mundial. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo va a ocurrir? Tampoco lo sabemos. Pero sin duda estamos viendo algunos escenarios que son bien preocupantes. En Mateo 24-21, nuestro Señor Jesucristo dice, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está delante de nosotros. Y nosotros tenemos un triángulo que es bien complicado, que está a nuestra vista, donde hay varios escenarios de guerra en el mundo actual, como es Rusia, Ucrania. Ahora Ucrania quiere unirse o aparentemente se va a unir a la OTAN, trayendo circunstancias bien complicadas, porque esto sin duda va a crear problemas. Además, hay nuevamente focos de pandemia, el COVID parece que quiere revivir. Tenemos que el clima cada vez se está empeorando. Y sin duda lo que Cristo presentó en Mateo 24-21 es una realidad que es muy notable y una profecía que está delante de nosotros. Yo aproveché y le hice una pregunta a la inteligencia artificial, a mi amiga, y le hice esta pregunta. No olviden que la inteligencia artificial es un sistema conectado a una base de datos con mucha información. ¿Qué factores pueden ocasionar una crisis global sin precedentes? Buena pregunta. Buena pregunta. Y noten la respuesta que ella me dio en base a lo que está observando, a lo que tiene guardado en sus registros, me dio esta respuesta. Algunos factores que podrían ocasionar una crisis global sin precedentes incluyen pandemias. He marcado en un color resaltante las tres caras del triángulo. Pandemias mortales, como la que ocurrió recientemente con el COVID-19, podría venir una nueva. Colapsos económicos graves, que para mí son consecuencias de estas situaciones que forman el triángulo. Conflictos internacionales a gran escala, otro punto que coloqué en el triángulo, que son las guerras. Como estamos viendo que hay algunos escenarios bien serios, Israel con Gaza. De hecho, hay una polarización de pensamientos y sistemas preocupantes. Desastres naturales masivos, que luego ella colocó como crisis climática otro lado del triángulo. Una crisis climática descontrolada. Ciberataques generalizados, escasez de recursos críticos y avances tecnológicos desestabilizadores. Entonces, si ustedes notan, yo he tomado los tres puntos principales que están preocupando al mundo y en uno de estos tres puntos puede haber una ruptura que traiga finalmente una crisis global que termine cumpliendo Mateo 24-21 y que es exactamente lo que las profecías anuncian a viva voz. Entonces, tenemos esta respuesta que nos dio la inteligencia artificial, muy seria y muy real, palpable. Pero, en medio de este escenario, en la Agenda 2030 que hemos venido estudiando, conseguimos a un protagonista que aparece abriendo camino. Y es el Papa Francisco que ha lanzado su encíclica Laudato Deum, justamente hace poco tuvimos un tema completo dentro de la Agenda 2030 donde hablamos del Laudato Deum. Recomiendo que, por favor, lo busque y lo mire, porque ahí hacemos un repaso de todo lo que el Papa expresó, su pensamiento, lo que él espera y lo que él quiere. Ahora, dentro de este triángulo de la crisis mundial, ¿qué dice el Papa? Porque es muy importante la posición que este líder mundial tiene y me llama la atención por lo que él presenta como una salida en caso de que esta crisis llegue a un punto de quiebre. De hecho, él dice en su Laudato Deum, que es esta encíclica papal, en la página número 1, en el numeral 2, han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si. Cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos, de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Interesante, noten las palabras, sufrido planeta, casa común, hermanos y hermanas. Pero con el paso del tiempo, dice el Papa, advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizá acercándose, noten que el Papa lo ve, a un punto de quiebre. A un punto de quiebre. El Papa mismo está notando que en cualquier momento, por alguno de estos tres lados, o alguno que quizá desconocemos y aún peor, hay un punto de quiebre que traiga una gran crisis mundial. Y él lo asoma en la encíclica Laudato Deum. Pero ahora, yo quiero que noten algo que el Papa va a anunciar, porque esto realmente es lo que está detrás del meollo. ¿Ok? El Papa, en su encíclica Laudato Deum, aunque presenta su preocupación por el sufrido planeta, por la casa común, realmente el motivo principal de esta carta es hacer una propuesta de un sistema mundial que tutele todo el planeta. Eso es lo que está detrás. Y está muy en armonía con la Agenda 2030. Por esa razón, en la página número 9, en el numeral 36, el Papa dice, ¿sigo siendo o sigue siendo lamentable? Miren esto, porque esto es un punto serio, que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. O sea, que el Papa está consciente que han habido eventos recientes que han favorecido para que se instaure un sistema de tutela mundial. ¿Ok? Al cual él llama cambios saludables. Miren esto, hermanos, porque esto es muy importante. Y él, de antemano, los presenta en Laudato Deum, dice. Acá, por ejemplo, dice, es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007 y 2008. Una oportunidad perdida, desaprovechada, para una tutela mundial. Y ha vuelto a ocurrir en la crisis de COVID-19. Otra situación que hubiese permitido que se instaurara un sistema de tutela mundial y se desaprovechó la ocasión para provocar estos cambios. Nosotros no estamos en contra de que haya preocupación por la crisis climática. Al contrario, nos encantaría que el mundo se preocupara correctamente por la situación climática. Nosotros no estamos en contra de que haya paz. Al contrario, queremos paz. Nosotros no estamos en contra de que haya mejor eficiencia en la parte de la salud. Pero lo que nos preocupa es quién estaría detrás de estos cambios saludables. ¿Qué otros cambios se harían? Eso es muy preocupante. Y nos preocupa que el Papa expresa dos situaciones recientes donde se pudo haber instaurado un sistema de tutela mundial. La crisis financiera 2007-2008 y el COVID-19. Si ustedes notan, hay una diferencia de 10 años entre cada evento. De hecho, si yo me voy atrás, no lo voy a mezclar, pero si yo me voy atrás a lo de las Torres Gemelas de 2001, nuevamente tenemos un lapso de 10 años entre crisis y crisis porque eso fue una situación mundialmente seria que trajo cambios serios. Ya no se viaja tan fácilmente como antes. Ahora hay una situación muy complicada de seguridad a la hora de viajar. Entonces, aquí tenemos algo que llama la atención. Y yo pregunto ¿qué hay detrás? ¿Qué otros cambios podrían traer un sistema de tutela mundial? De hecho, aprovecho y le pregunto a mi gente porque es bueno preguntarle a mi gente hasta aquí cómo vamos. Ahora usted lo tiene que tener más fresco porque estoy haciendo un resumen y lo estoy presentando de una manera directa de lo que está prácticamente delante de nosotros. El triángulo de la crisis mundial. ¿Cuál de los tres lados podría traer un tercer evento que el Papa dice no hay que desaprovecharlo? ¿En qué tiempo podría ocurrir ese evento? Porque estamos viendo patrones de 8, 9 o 10 años para cada evento. Las torres gemelas la crisis financiera el COVID-19 ¿Cuándo podría ser el próximo evento? Ahora bien yo quiero repasar de manera rápido de una manera rápida los dos eventos que el Papa presenta en su encíclica porque fueron oportunidades desaprovechadas dice él para que hubiese una nueva tutela mundial. ¿Ok? Suena el redoble y miremosla la primera que él presenta y noten esto que es interesante le hice la pregunta a la inteligencia artificial porque este es el primer punto que él citó en su encíclica ¿Qué factores causaron la crisis financiera de 2007 y 2008? Buena pregunta porque el Papa dice se desaprovechó esa oportunidad cuando el mundo atención cuando el mundo estaba en una crisis y en una crisis es la oportunidad para que emerge un Mesías eso fue exactamente lo que ocurrió entre el año 476 y 538 después de Cristo cuando Europa el Imperio Romano se desmorona viene una gran crisis las 10 tribus se dividen el territorio ocupado por el Imperio Romano y emerge la figura papal para traer en cierta forma una tutela mundial desplazando tres tribus y controlando el mundo por 1260 años noten es en este caldo cuando está caliente donde siempre emerge este sistema o esta tutela mundial entonces el Papa dice se desaprovechó la crisis de 2007 y 2008 ¿y qué factores la trajo? de antemano comparto la respuesta de la inteligencia artificial le puse un límite de 40 palabras la crisis financiera de 2007 y 2008 fue causada por la especulación inmobiliaria préstamos hipotecarios de alto riesgo falta de regulación financiera la interconexión global de los mercados lo que llevó al colapso de instituciones financieras y una recesión económica mundial y usted la recuerda fue una situación bastante dramática bien incontrolable bien complicada y el Papa dice tuvimos la oportunidad y se desaprovechó de crear un sistema de tutela mundial y yo no estoy en contra de que se revise bien la economía lo preocupante es que siempre detrás de estos sistemas de tutela mundial hay limitación de libertad de conciencia y eso es lo que a nosotros nos preocupa pero quiero ponerle el ojo al segundo evento que tuvo una diferencia de 10 años atención porque esto es interesante y fue el COVID-19 le hice la pregunta a la inteligencia artificial ¿cuál fue el impacto global del COVID-19? y noten la respuesta que ella me dio el impacto global del COVID-19 una respuesta basada en 50 palabras fue significativo se produjeron millones de infecciones y fallecimientos en todo el mundo una situación dramática generando una crisis sanitaria sin precedentes además hubo impactos económicos negativos imagínese con cierres de negocios despidos masivos y recesiones también se interrumpieron los viajes la educación y la vida cotidiana en general fue terrible usted lo recuerda porque es muy reciente lo del COVID-19 y lo de la crisis mundial económica en 2007-2008 también es reciente igual que lo que ocurrió en 2001 con las torres gemelas hay un patrón de eventos críticos con tiempos determinados casualidades y que el Papa refiere y dice fueron oportunidades desaprovechadas para hacer cambios favorables y estos cambios favorables yo lo voy a presentar más adelante él los llama una tutela mundial y pregunto a mi gente hasta aquí ¿cómo vamos? ¿cómo ven el cuadro que estoy presentando? un cuadro complicado ¿verdad? ahora bien la pregunta que yo hago es nosotros estamos viendo una parte de la escena en esa parte de la escena estamos viendo el triángulo de la crisis mundial se los coloco en pantalla estamos viendo guerras en Rusia Ucrania Israel Gaza y en otros lugares estamos viendo anuncios posibles de un rebrote pandémico estamos viendo que el clima cada vez está más complicado amenazante pero la pregunta que yo le hago a mi audiencia es ¿y qué es lo que no estamos viendo? ¿por qué esto está empeorando cada vez más? ¿qué es lo que hay detrás del telón que no nos están o que no estamos percibiendo directamente? ¿en qué se hace asemeja esto al pasado? porque aquí hay una similitud de cosas que ocurrieron en el pasado sobre todo con Israel cuando Israel era una nación escogida bueno simplemente un deterioro de la parte espiritual y ustedes saben que yo siempre hago mucha referencia a esto porque realmente las guerras realmente las pandemias realmente el cambio climático está íntimamente unido y mezclado a la situación espiritual que el mundo está viviendo y lamentablemente suena el redoble hermano Dios no cambia yo quiero que usted entienda eso Dios no cambia Dios es el mismo ayer hoy y siempre dice la escritura y Dios así como le dejó advertencias al antaño Israel que era el pueblo escogido nos dejó esas mismas advertencias a nosotros hoy y si esas advertencias no son bien recibidas ni manejadas entonces vienen las consecuencias que es el triángulo de la crisis mundial y voy a compartir solamente un pasaje que nos puede resumir cuál es esa advertencia que Dios le dio al ser humano porque no se lo dio a Israel se lo dio al ser humano esto no ha cambiado Dios no cambia mis hermanos dice Malaquías yo Jehová no cambio por esa razón no habéis sido consumidos Deuteronomio 28 15 dice pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán o sea no cabe la menor duda que el triángulo de la crisis mundial es resultado de resultado de mis queridos hermanos y hermanas de una gran crisis espiritual que está sacudiendo el planeta no cabe la menor duda guerras pandemias el espíritu de Dios se está alejando cada vez más de nuestra presencia por el simple hecho de que nosotros no queremos recibirlo y él es un caballero pero yo ahora quiero presentarles un tema que es un tema de investigación yo de antemano se los mando también de tarea que ustedes los investiguen que ustedes se preparen y lo y rebusquen y puedan entenderlo revisarlo porque saben que en el pasado en el pasado cuando se instauró una tutela mundial o una dictadura mundial que trajo como resultado una limitación de la libertad de conciencia que trajo como resultado que el pueblo de Dios fuese perseguido hermano hay etapas que se cumplieron y cuidado y nosotros no estamos repitiendo la historia de estas etapas donde ya el Papa anunció y dijo se han desaprovechado estas crisis mundiales yo quiero hacer un paralelismo yo quiero hacer un paralelismo porque cuando Israel cayó en pecado y no escuchó la voz de Dios y no quiso hacer lo que Dios indicaba vinieron entonces los resultados pero no vinieron de un solo golpe vinieron por etapas lo mismo que estamos observando ok lo que ocurrió en 2001 por ejemplo con las Torres Gemelas sacudió terriblemente el mundo lo que ocurrió en 2007-2008 económicamente sacudió totalmente el mundo el Papa dice se desaprovechó esa oportunidad lo que ocurrió con el COVID-19 sacudió nuevamente el mundo se desaprovechó esa oportunidad dice el Papa y yo pregunto ¿será que en una nueva ocasión no habrá chance de desaprovechar la oportunidad y definitivamente venga lo que las profecías anuncian? sueno el redoble y quiero mostrarles como hay un patrón de antemano bien interesante un patrón de antemano bien interesante en cuanto a la forma en que Dios trató con Israel y como está tratando hoy día con el mundo ok Israel era un pueblo libre las leyes que tenían los judíos eran leyes que estaban en armonía con la fe que ellos tenían tenían total libertad para ser fieles nadie los perseguía en la nación de Israel de antaño se guardaba el sábado y era un tema legal en la nación eran leyes aprobadas por la nación tenían todo a favor para mantenerse fieles pero no lo hicieron y como resultado a no mirar las advertencias que ya yo se las presenté claramente Dios les dijo si no oyeres la voz de Jehová les advirtió van a venir las maldiciones entonces vinieron las maldiciones y estamos repitiendo la historia repitiendo totalmente la historia pero ahora globalmente y entonces Israel comenzó a recibir la visita de otros imperios que venían a cumplir las advertencias pero no fue de un solo golpe fue por etapas por etapas por ejemplo la primera etapa y de hecho yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial cuántas veces fue sitiada Jerusalén en la época de Babilonia por Babilonia noten lo que me respondió Jerusalén fue sitiada por Babilonia en tres ocasiones importantes en la historia antigua además de los sitios además de los sitios de los años 597 a.C. y 586 a.C. también fue sitiada en el año 587 a.C. tres veces fue sitiada Jerusalén por Babilonia en diferentes tiempos y por etapas y cada una fue peor que la otra hasta que por fin fue totalmente sitiada y destruida y aquí hay un patrón que estamos mirando muy parecido no olvide que este es un tema de investigación muy parecido a lo que estamos viviendo primero la crisis de 2007-2008 tras una situación económica mundial terrible luego el COVID-19 y cuál será la próxima no lo sabemos cuándo será no lo sabemos pero es interesante que Israel vivió la misma situación hasta que la abominación asoladora trajo la destrucción total y esto tenemos que tomarlo muy en serio porque la escritura también dice que la historia tiende a repetirse de hecho Elena de White lo dice en muchas ocasiones voy a citar por ejemplo en según Lendolibro de Reyes capítulo 24 verso 1 dice en su tiempo subió en campaña a Nabucodonosor rey de Babilonia y por supuesto Nabucodonosor no necesitó sitiar Jerusalén sino que colocó un gobierno que le rindiera cuentas y que estuviese tutelado por él miren lo interesante pero Joacín vino a ser su siervo por tres años pero luego volvió y se rebeló contra él resultado vino el primer sitio vino el primer sitio hubo muerte desolación fue en el año 605 antes de Cristo fue en ese sitio en el primer sitio donde fue llevado Daniel cautivo con los principales príncipes de Babilonia era una tendencia llevarse a los principales príncipes para someter a la nación teniendo los cautivos y entonces aquí hay un primer sitio pero este sitio no fue un sitio de total destrucción fue un sitio donde se llevaron lo lo más importante pero dejaron funcionando el sistema en Jerusalén quedó instaurado un gobierno dejaron funcionando el sistema pero pasado el tiempo dice segundo libro de Reyes 24 10 en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada porque quien quedó quien quedó encargado del gobierno dice la escritura hizo lo malo delante de Jehová y entonces pasado un tiempo un corto tiempo nuevamente Dios dice esta gente no agarra mínimo por más que les estoy mostrando las advertencias no me busca con sinceridad y entonces se vuelve a revelar el gobierno que estaba instaurado y vuelve a Babilonia y hace un segundo sitio ahora llevándose más cautivos y llevándose muchos más utensilios y haciendo la situación más apretada noten que hay un paralelismo interesante yo pregunto ¿cuál era el motivo? el motivo era la rebelión del pueblo la rebelión contra Dios y noten que hay un orden hay un sistema no está viniendo el golpe de uno solo como diríamos nosotros en términos venezolanos sino está viniendo de manera dosificada o dosificado poco a poco un primer sitio vamos a ver vamos a ver si se quedan quietos no van a peor viene un segundo sitio interesante se parece mucho yo diría ¿no? ¿será que nos están sitiando en el mundo y están esperando ya el último golpe? pues vino el último golpe en los días de Israel y aparece en segundo libro de Reyes capítulo 25 verso 1 aconteció que a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor esta vez esta vez si fue una abominación asoladora total destrucción sin misericordia esta vez destruyeron el templo derribaron todo acabaron con todo se llevaron todos los utensilios no dejaron nada solo escapó el arca del pacto y si usted nota cuál es el motivo nuevamente el motivo es la maldad de Israel nuevamente es no oír las advertencias y qué interesante que fueron en periodos de una diferencia de años no muy distinta a lo que estamos viendo hoy día que el Papa dice en 2007-2008 desaprovechamos la crisis económica y luego en 2019 desaprovechamos el COVID-19 qué interesante que aquí también hay un patrón de eventos que vienen con escala a un punto donde ya la escala rompe y entonces se rompe el triángulo ahora ya viene una crisis para Israel sin precedentes de gran sufrimiento una situación muy lamentable donde tristemente el resultado fue mis queridos hermanos y hermanas que Israel quedó totalmente arruinado no quedó templo el templo de Jerusalén fue totalmente destruido construido por Salomón se llevaron los utensilios la ciudad fue arrasada por el fuego y se cumplió la escritura y note lo interesante Jeremías le dijo al pueblo ustedes deben cerrar las puertas de la ciudad en sábado dejen de vender en sábado porque si no el señor cumplirá lo que ha dicho contra ustedes no escucharon la voz de Dios y vino el asolamiento oígame qué interesante yo no sé si usted nota un paralelismo muy similar a lo que estamos viendo las crisis fueron en aumento motivado a la maldad del pueblo fue escalonadamente aumentando de forma dosificada a medida que el pueblo se hacía más perverso no escuchaba la voz de Jehová Jehová fue enviando fue enviando hasta que el punto llegó que el triángulo se rompió y vino el desastre vuelvo al pensamiento del Papa porque no quiero que usted se desconecte porque este es un tema de investigación no quiero que se desconecte porque el Papa ya ha anunciado que han ocurrido dos grandes crisis que han permitido que hubiese esa tutela mundial y se han desaprovechado lo voy a volver a colocar en pantalla para que usted lo pueda notar y no le quede a usted la menor duda mira el pensamiento del Papa laudato de un página número 9 numeral 36 sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables ya le voy a mostrar los cambios es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007 2008 prácticamente el mundo estaba sitiado había la oportunidad de que emergiera un nuevo sistema y el Papa dice desaprovechamos esa oportunidad y ha vuelto a ocurrir en la crisis del COVID-19 nuevamente el mundo estaba como sitiado como listo para permitir que emergiera un nuevo sistema mundial una tutela mundial y el Papa dice desaprovechamos la oportunidad de hacer cambios saludables pero que tan saludables son esos cambios que es lo que el quiere les comparto laudato de un página 10 el numeral 42 el mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva noten esto digiéranlo bien que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva no basta pensar en los equilibrios de poder ya el hombre se está metiendo por otro camino sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar aquí viene el punto estos son los cambios saludables reaccionar con mecanismos globales ante los retos esto es un sistema mundial este es el sistema que el papa dice que se desaprovechó colocar en 2007 2008 y en 2019 y que por supuesto él nos va a decir en una nueva crisis no se puede volver a desaprovechar hay que hacerlo necesitamos reaccionar con mecanismos globales ante los retos y ahora noten lo que dice numeral 42 retos ambientales interesante aquí está aquí está el cambio climático sanitario aquí está la pandemia están viendo el triángulo culturales y sociales interesante aquí nosotros vamos a meter todo lo que tiene que ver con la parte geopolítica para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales a los derechos sociales al cuidado de la casa común porque ese es su mensaje se trata atención atención porque aquí está lo que la biblia refiere como lo que ha de venir un sistema de tutela mundial se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial que interesante que interesante que han habido dos eventos desaprovechados que interesante que antes que viniera la destrucción de jerusalén israel desaprovechó dos oportunidades que dios le dio para que no viniera la destrucción y jeremías les lloraba y les decía sometanse es dios quien está detrás de esto no sigan pecando como lo hacen dejen que el señor obre pero ellos no quisieron obedecer se rebelaron y como resultado a desaprovechar estas dos oportunidades vino el asolamiento y fue terrible en los días de Nabucodonosor yo le pregunto a mi gente es un tema interesante el que estamos tocando verdad pregunto a mi gente es un tema muy actual verdad pregunto a mi gente hay vientos que anuncian una situación dramática pregunto a mi gente el triángulo de la crisis mundial está bien complicado y es posible que rompa en algún momento oígame la situación es seria o sea no me gusta ser profeta del desastre como algunos dicen por allí el evangelio del terror quieren llamar a este tipo de estudios bíblicos porque esto es un estudio bíblico aquí yo no vengo a hacer ningún show vengo a presentarles la biblia con razonamiento con lógica con ciencia con el espíritu de profecía pero hermanos tenemos que ser sinceros o sea la situación es muy similar y lamentablemente el mundo va peor el mundo no escucha el mundo más bien sigue esforzándose por ser cada vez peor y es lo que está detrás del telón toda la crisis es consecuencia de no oír las advertencias y ya el papa claramente ha visualizado que han habido dos oportunidades para colocar este sistema globalizado que se han perdido y él dice no podemos desaprovechar una tercera israel recibió oportunidades pero las desaprovechó ahora bien quiero contarles de otra de otro evento donde israel fue sitiado por segunda vez y usted lo debe recordar muy bien voy a sonar el redoble y voy a trasladarme del año 605 al año 70 después de cristo cuando vino la famosa ahuminación asoladora que predijo cristo en mateo 24 y nuevamente no ocurrió en un evento que coincidencia que coincidencia que fue también dosificado saben por qué mis hermanos en estas dosificaciones está la misericordia divina porque dios sabe lo terrible que va a ser ese momento de hecho yo se lo cité yo se lo cité la escritura dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y entonces dios en su misericordia en su amor dosifica va poco a poco porque dios no quiere que el mundo entre en un sufrimiento así pero lamentablemente el mundo va descalabrado buscando el barranco buscando el precipicio y entonces la biblia nos narra otra situación donde dios le vuelve a dar oportunidad a israel pero israel no escucha su voz de hecho cristo lo profetizó directamente en mateo 24 15 cristo dice pero por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que le entienda cristo profetiza claramente que vendría un nuevo asolamiento lógicamente escúcheme la matemática del asunto porque esto no hay que tener la sabiduría de salomón para entenderlo esto no no lo necesitamos hermano querido la historia se repite simplemente porque cometemos los mismos errores eso es todo el problema por eso hay una tendencia en la repetición de la historia porque nos llevamos siempre el mismo poste por el camino y lamentablemente pasan 600 años e israel vuelve al mismo error vuelve a desoír la voz de dios el mesías está en su medio y lo mata vuelven a cometer el mismo pecado dicen ser celosos de la ley pero matan al dios de la ley y hoy día la situación es idéntica hoy día dicen amar al dador de la ley pero no quieren nada con la ley que es lo contrario a los días de israel en los días de israel decían amar la ley pero mataron al que dio la ley ahora dicen amar al dador de la ley pero no quieren nada con la ley increíble increíble es el mismo error por eso la historia tiende a repetirse por esa razón vamos al mismo desastre no sé si me hago entender más claro no puede cantar un gallo yo quiero que noten como lucas vio el mismo evento lucas lo presenta de una forma mucho más directa en relación a lo que va a ocurrir lucas 21 20 es el mismo sermón bajo la óptica de lucas pero cuando vieres a jerusalén rodeada de ejércitos sabe de entonces que su destrucción ha llegado cuando ustedes vean que jerusalén es rodeada por los ejércitos romanos su destrucción ha llegado porque llega la destrucción bueno porque no oyen la voz de dios el mismo error porque siguen por los malos caminos el mismo error pregunto dios paga de igual manera paga de igual manera pregunto dios lo hace con misericordia escalonadamente dosificando mostrando las advertencias claro que lo hace de hecho matan a cristo en el año 30 aproximadamente y esto viene 40 años después imagínense la misericordia divina con advertencias con tantas cosas para que el pueblo se arrepintiera es idénticamente lo que nos está pasando hoy día han venido advertencias advertencias que nos han dicho se va a levantar un sistema mundial que va a ser dictatorial y que va a someter la conciencia de las gentes hemos visto un indicio en 2007-2008 que el papa refiere en la encíclica hemos visto un indicio en 2019 que el papa refiere en la encíclica lamentándose por desaprovecharlo y yo pregunto y ahora que va a venir de hecho yo le pregunté a la inteligencia artificial miren esta pregunta ¿cuántas veces el imperio romano sitió a Jerusalén? interesante pregunta no olvide que Babilonia sitió tres veces Jerusalén la primera no fue dura la primera fue vamos a colocar un gobierno nos llevamos cautivos a los príncipes pero se rebelaron vino la segunda un poco más dura consecuencia del pecado se llevaron más cosas se complicó la situación se volvieron a rebelar noten que hay una dosificación y luego vino la tercera que fue brutal entonces miren lo que me responde la inteligencia artificial Roma sitió a Jerusalén dos veces importantes en la historia antigua la primera ocurrió en el año 63 antes de Cristo cuando Pompeyo capturó la ciudad la segunda y más famosa ocurrió en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito asedió finalmente y destruyó Jerusalén incluyendo el templo que casualidad que los periodos de tiempo coinciden de igual manera con los eventos que hemos visto últimamente 2007-2008 la caída estrepitosa económica mundial 2019 el COVID-19 casualidad y yo pregunto ¿y en qué año estamos ahora? 2023 está avanzando el tiempo está avanzando el tiempo quiero citar lo que Elena de Guay dice en cuanto en cuanto a este sitio a Jerusalén y cómo ocurrió noten lo que ella dice en el conflicto de los siglos página 29 párrafo 3 esto es interesante después de los de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato qué interesante qué interesante aquí hay un gesto misericordioso de Dios ¿por qué? porque todo estaba a favor no había ningún conflicto ya estaba ya estaba todo listo pero en su misericordia Dios que es un Dios de gran misericordia dosificó y saben que es interesante saben que es interesante dice acá dice acá perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque los sitiados estaban a punto de rendirse los que estaban en Jerusalén cuando el general romano retiró su fuerza sin motivo aparente para ellos y se fue para colmo la historia narra que los judíos creyeron que era una señal divina y se fueron tras ellos total la ciudad de Jerusalén quedó sin ningún tipo de protección y fue allí cuando los cristianos miren el gesto de misericordia huyeron y dice Flavio Josefo que ninguno pereció saben por qué porque ellos escucharon cuando Cristo les dijo en el sermón escatológico de Mateo 24 Cristo le dijo cuando vean los ejércitos rodear Jerusalén entonces los que están en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa que interesante siempre el Señor actúa de manera dosificada eso es el patrón que estamos viendo siempre el Señor actúa imponiendo misericordia porque es grande en misericordia dando oportunidades saben por qué mis hermanos yo voy a ser sincero con ustedes porque no estamos preparados para lo que viene ese es el gran problema no es en 2007 2008 no estábamos preparados si se hubiese levantado un sistema mundial a cuántos nos hubiese tomado fuera de lugar y qué hubiese pasado con más de uno de nosotros en 2019 casi 10 años después no estábamos preparados tampoco no estábamos preparados por eso Dios dosifica de igual manera en el primer sitio a Jerusalén en los días de Babilonia Israel no estaba preparada Dios dosificó Dios dosificó vino el segundo sitio no estaba aún preparada Dios dosificó pero ya vino el tercer sitio y vino el desastre la destrucción completa Israel quedó en cualquier lugar menos en su territorio terrible pasan 600 años nuevamente Israel cae en el mismo error por eso se repite la historia esto es sencillo matemática simple y entonces viene la misma situación matan al autor de la ley y con todo Dios dosifica pasan 40 años para que la gente se arrepienta y muchos se arrepintieron viene el primer sitio y Dios obra de manera fenomenal para que el sitio no ocurra teniendo todo a favor y los sinceros pueden huir y luego vino el segundo sitio que fue terrible una cosa horrible sin precedentes quemaron destruyeron todo colocaron donde estaba el templo colocaron un templo que rendía culto a Júpiter vino el asolamiento total entonces por qué en 2008 no pasó nada por qué en 2019 no pasó nada por ti por mí porque no estamos preparados y hoy en 2023 tampoco estamos eso es lo peor eso es lo peor que tampoco estamos en 2023 preparados todo lo que está pasando es un acto misericordioso benevolente del Dios creador del cielo y de la tierra y vemos el patrón en todo lo anterior pero no quiero que olvides no quiero que olvides que de igual manera Dios va a cumplir su palabra y cuidado que en un próximo evento como el Papa mismo está narrando venga una tutela mundial de hecho quiero terminar el punto de Jerusalén en el sitio de Roma y miren lo que dice Elena de White miren cómo se acabó allá el Señor dio suficiente misericordia cuidado porque ese tiempo se acerca el conflicto de los siglos página 30 párrafo 2 espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se renaudó bajo el mandato de Tito la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua una de las tres fiestas nacionales que exigía la presencia de todo varón judío o sea que Jerusalén estaba atestada de gente millones de gente allí metidos en Jerusalén cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros usted dirá y cuál es el problema hermano Oliver que había suficiente agua y comida para estar por mucho tiempo bajo el cuidado de los muros pero con toda esa gente eso se acabó rápido y vino el desastre la calamidad espantosa vino lamentablemente sobre Jerusalén y yo le pregunto a mi gente yo le pregunto a mi gente hasta aquí cómo vamos porque ya estoy terminando el tema hasta aquí cómo vamos yo les dije miren ahora se dan cuenta por qué el tema se cayó miren que volvimos a recuperar la gente que estaba conectada porque el Señor es misericordioso porque hay hambre de la palabra y yo les voy a pedir que por favor compartan este tema que es un tema de investigación tenemos libertad para seguir investigando las profecías y aquí hay un paralelismo preocupante que en la voz del Papa resuena en el mundo que vemos en las profecías haberse cumplido con anterioridad en los días de Babilonia 605 en los días de Roma 70 y vemos que la misericordia de Dios sigue actuando de igual manera pero vemos que el pecado sigue trayéndonos las calamidades terrible terrible quiero terminar ya con el punto o el meollo del asunto y quiero que me acompañen suena el redoble y entonces me paso a crisis mundiales voy a repetir esta parte de la encíclica del Papa porque me parece importantísimo laudato deum página 9 numeral 36 sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables no quiero que olvides no quiero que olvides que ese cambio saludable es el anuncio de la profecía que indica que se va a levantar un sistema mundial que querrá tutelar al mundo y que va a colocar límites en la libertad de conciencia no quiero que lo olvides y el Papa dice que eso pudo haber ocurrido y se lamenta de que no pasó en la crisis de 2007-2008 fíjate de la que nos salvamos y ha vuelto a ocurrir en la crisis del COVID-19 fíjate de la que nos salvamos pero el Papa dice son desaprovechadas estas crisis mundiales las hemos desaprovechado para que haya un tutor mundial que pueda poner orden idéntico a lo que ocurrió entre el año 476 y el 538 emergió el sistema papal como el Mesías y ahora lógicamente lógicamente las noticias apuntan a que si esto llegara a ocurrir quien lidera estadísticamente la posición de optar por ese privilegio de ser el líder mundial es el Papa y no lo digo yo lo dicen las noticias 6 de enero de 2020 1 red es necesario tener un líder mundial estas son noticias seculares el Papa Francisco comunica que es necesario tener un líder mundial para la humanidad es que lo dijo de frente en la encíclica Laudato Deum necesitamos hacer cambios cambiar el modelo cambiar muchas cosas es importante que lo hagamos y lógicamente quien será ese líder mundial bueno en las encuestas por ejemplo las que se hizo el 13 de febrero de 2020 esto en el Europa Press el Papa Francisco se consolida como líder mundial mejor valorado por los españoles según una encuesta porque hermanos en este proceso Estados Unidos que apunta a la profecía que se encargará de colocar nuevamente al sistema papal como líder mundial no va a estar solo dice la profecía y por supuesto muchos países siguen estando a favor de que el Papa vuelva a retomar el poder que perdió en el año 1798 noten un 71% para los españoles por encima de Angela Merkel con un 61% y Emmanuel Macron con un 48% que interesante que interesante comparto otra noticia del presidente que acaba de salir de Argentina el Papa Francisco es el mayor líder moral que el mundo tiene asegura Alberto Fernández 11 de marzo de 2023 ahí está clarito está clarito y si ustedes arman todo todo completo el cuadro si arman completo ese cuadro tan complejo de repetición de la historia para allá vamos mis hermanos para allá vamos de hecho acá cito laudato de un página 10 numeral 42 se trata de establecer reglas globales dice el Papa y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial y yo pregunto y quien va a poner esas reglas quien me garantiza a mi que esas reglas no violen mi libertad de conciencia quien me garantiza a mi que si yo quiero adorar en sábado nadie me lo va a prohibir o quien me garantiza a mi que no me vayan a decir que el primer día de la semana va a ser el día de adoración quien me garantiza a mi que yo pueda adorar a Dios como mi conciencia me lo dicta bueno el Papa y el sistema que se levante que dicte esas reglas globales y eficientes que permitan asegurar una tutela mundial y si en esas reglas mi fe no está acorde a lo que el sistema piensa bueno voy a entrar en problemas están viendo todo el paralelismo este tema para mi es uno de los más importantes de la serie porque ancla todo lo que hemos presentado muestra el triángulo perfecto muestra lo débil que está el mundo muestra que en cualquier momento pudiese ocurrir algo mucha gente me dice hermano Oliver y cuando va a pasar ahorita que estuve predicando hermano Oliver cuanto falta y yo le digo a la gente porque ustedes preguntan por tiempos la Biblia no da tiempos la Biblia no dice que es 2030 que es 2023 que es 2031 la Biblia no habla de eso miren las profecías estamos en un mundo totalmente desequilibrado lleno de maldad y de pecado y en cualquier momento el triángulo que traiga la crisis puede reventar y esta oportunidad no va a ser seguramente desaprovechada porque Dios es misericordioso puede el Señor en su misericordia aún darnos un tiempo más pero puede el Señor también decir no ya yo les he dado suficiente quiero terminar con las palabras de la profecía porque para acá viene este sistema de reglas mundiales miren el sistema de reglas mundiales el Papa dice es lo que yo recomiendo y miren lo que la profecía dice que va a ocurrir y yo creo en las profecías yo no sé si ustedes creen en las profecías porque hoy día hay mucha gente escéptica hay gente que le da pena predicar estos temas yo creo en la profecía yo creo que lo que el que anunció esto lo sabe todo y se va a cumplir y Apocalipsis 13 nos muestra una pincelada de esas reglas y hacía que a todos pequeños grandes ricos pobres libres esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente no es literal el sistema global te tiene que autorizar es una forma de decir te estamos autorizando porque tú estás en armonía con las reglas que queremos colocar aquí están reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial entonces esa señal esa marca lo que hace es autorizarte porque tú te estás sometiendo a ese reglamento ay hermano Oliver y si ese reglamento viola la ley de Dios bueno ahí tú vas a entrar en un problema serio porque vas a tener o que honrar a Dios amén o honrar a este sistema de tutela mundial y si tú dices no los voy a honrar entonces no te van a colocar esa señal o esa marca y bueno que no me la pongan muy fácil decirlo verso 17 y que ninguno por más que sea grande pequeño rico pobre libre puedes tener todo el dinero del mundo pero si no te sometes ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca el que se someta te lo estoy diciendo en español el que acepte este sistema de tutela mundial de reglas eficientes como ellos lo llaman ok porque eso es lo que están promoviendo eso es lo que está detrás de todo este movimiento entonces si tú no lo aceptas entonces no puedes comprar ni vender y solo lo podrá hacer el que se someta y que tenga la marca el nombre de la bestia y esto tiene una identidad total con lo que es el carácter porque tú al decir bueno yo voy a honrar a la bestia tú estás asumiendo el carácter de ella y si el carácter de ella es pecado es maldad es ir contra Dios asume tus consecuencias ok la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre yo pregunto que les parece este tema de investigación que les parece el paralelismo luego de haber visto todo el escenario luego de haberles presentado como la agenda 2030 está en favor de la inmoralidad del aborto el LGTBQ+, en favor de promover este tipo de situaciones que les parece al mirar todo el cuadro dramático sin duda estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está en un momento muy vulnerable escuche lo que le estoy diciendo 2007-2008 pudo haberse levantado un sitio que trajera toda la crisis Dios en su misericordia dosificó no pasó 2019 vino otra oportunidad solo 10 años después de que viniera la crisis Dios dosificó y estamos aquí pero ya estamos en 2023 y las voces anuncian guerra pandemia clima inmoralidad y cualquier cantidad de crisis consecuencias de y yo pregunto saldremos de una tercera oportunidad dosificará Dios nuevamente o simplemente Dios dirá ya les he dado suficientes oportunidades porque el motivo de dosificar eres tú y yo es que no estamos preparados yo lo dejo para que tú lo medites para que tú mires bien este tema lo pienses mires todos los contra y los pro tú mismo investigues y profundices pero sin duda todo apunta a que el tiempo se acerca con rapidez y la misericordia de Dios llegará a un punto final como ocurrió en los días de Babilonia y en los días de Roma ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta serie de la agenda 2030 mis hermanos quiero agradecer a todos por su paciencia sobre todo porque aunque tuvimos una caída muy seria al principio del tema pudimos recuperarlo y pude presentarlo completo queda en las redes para que lo puedan ver grabado de antemano recomiendo que vean toda la serie agenda 2030 y también la serie anterior profecías del tiempo del fin hoy sellamos esta serie cerramos con este tema que es para mí la cereza del pastel todo se conecta por favor compartanlo gracias por acompañarnos de antemano les tengo una sorpresa como regalo como regalo y sello de esta serie el tema de hoy lo vamos a regalar lo vamos a obsequiar cuántos dicen amén eso sí no lo vamos a obsequiar para que usted lo guarde y lo tenga en el teléfono ay el hermano oliver nos obsequió el tema no descárguelo llévelo a su iglesia preséntelo como un tema de investigación está abierto es profecía las profecías se pueden seguir investigando así que lo vamos a regalar lo vamos a obsequiar para que usted lo pueda predicar llévelo a su iglesia hermanos el tiempo es corto no hay tiempo que perder no sabemos cuando las cosas pueden cambiar roguemos a Dios y agradezcamos a Dios por su gran misericordia y por dosificar porque lo que viene va a ser bien duro bien serio y Dios en su misericordia nos da oportunidades a todos gracias por habernos acompañado vamos a cerrar con una palabra de oración vamos a orar para poderle dar gracias a Dios por todo lo que hemos presentado hoy oremos Padre querido gracias por el tema de hoy permite que este tema pueda llegar a muchas personas que pueda abrir la mente de mucha gente que puedan mirar el cumplimiento profético todos los patrones que puedan mirar en este tema tu misericordia porque eres bueno grande misericordioso gracias por darnos tantas oportunidades sabemos que todo tiene un tiempo de cumplimiento ayúdanos Señor a prepararnos hoy para que cuando llegue el momento podamos subsistir podamos pasar esta prueba tan dura que vendrá sobre el mundo bendice a tu iglesia permite que este tema al recibirlo mis hermanos físico lo puedan predicar y llevar a sus iglesias sin pena sin vergüenza porque esta es la verdad esta es tu palabra ayúdanos Señor a representarte correctamente y a dar el llamado de atención al mundo y a prepararnos para que cuando vengas estemos listos para encontrarnos contigo quiero agradecerte Padre por la libertad que nos has dado para presentar esta serie gracias porque aún los medios están dispuestos para alertar al mundo de lo que ha de venir gracias Señor ayúdanos a estar cada día del lado correcto de tu palabra gracias bendice la audiencia y acompáñanos en el resto de este sábado te lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén